¡Adiós, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Adiós, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Adiós, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Adiós, a mí, 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 a mí Conocer todo soy yo, porque soy reno de mi vida y mi corazón, el día que me enamoré me entregaré, y ahora me voy cantando y no me esperé, no me voy, dame, regálame tu mano y bésame con tu segura, para llegar a tu recuerdo. Libre, yo lo ni para ser libre, y seguiré siendo libre, y por volarnoslo a や dalleg poz. Blabla, blabla, guanacin con. La guanaguara, quito, la guanaguara, quito. La guanaguara, quito, la guanaguara, quito. La guanaguara, quito, la guanaguara, quito. Quien sabe como su hijo, me gusta la borrachera. He costado con el sol, me gusta hasta con la luna. Escuchando a cabalón. Con mi caserona y mi mochila, yo me voy, yo me voy, que con la vida. Con mi caserona y mi macuina, yo me voy, yo me voy, que con la vida. Yo me voy, yo me voy, que con la vida. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Y me voy, que con la vida. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. Sando un día en un lugar de casalanga, mi mamita bonita se enamoró. A ese corazón, 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 no encontrará quien lo quiera. Vivir delante, el sueño es la vida, pero la gente te tengo, ya tengo alegría. Yo soy como un ave que va volando, que no tenía ni dos, pero la he encontrado. Yo aquí te quiero, por la mía, yo quiero que te vayas de la vera mía. Vivir delante, el sueño es la vida, pero la gente te tengo, ya tengo alegría. Vivir delante, el sueño es la vida, pero la he encontrado. Y a mi te quiero, por la mía, yo quiero que te vayas de la vera mía. Y a mí me gusta esa morena, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. Y a mí me gusta esa morena, y vengo a tu casamiento, a partir de la camisa. La camisita que tengo Yo soy lano Y vengo a tu casamiento Y aparte de la camisa Que es la única que tengo